La frase que lindo es dar buenas noticias quedó mal para siempre por un pasado que todos recordamos. Pero es agradable pensar en que los trabajadores que ganan hasta 150 mil pesos no van a pagar ganancias. Una vieja propuesta, un viejo deseo, una gran discusión y una promesa no cumplida. Pero veamos primero la noticia, porque esto visto así es mejor todavía que cuando uno lo manifiesta. Porque esto va a ser verdad, esto se va a votar, dijo Hugo Yaskia hace un ratito en marzo. Bueno, está bien, marzo, cuando termina febrero el gobierno, piensa incluir la modificación de ganancias en Extraordinarias. El presidente impulsa la iniciativa, tiene el aval de sus diputados. ¿Y quién va a jugar en contra de esto? Bueno, junto por el cambio podría jugar en contra, pero no sé si tiene el mínimo margen porque esa sería la desvergüenza misma. Vale la pena recordar, a propósito de desvergüenza, algunos tramos de la historia de quitar las ganancias que determinaron el aspecto por lo menos político y ya no mediático de la definición de las elecciones del año 2015. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso, vamos juntos. Vamos juntos. ¿Cómo se convive con esto? Porque son errores repetidos, no es la única vez que lo dijo. Lo sostuvo, fue un caballito de batalla, le mintió. Le mintió a millones y millones de personas que en muchos casos decidieron su voto por este tema. Usted sabe que es así. En efecto, ocurrió. Sigamos escuchando aquellas promesas. Dijo, si yo soy candidato, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Absolutamente, Gato, absolutamente. Absolutamente, Gato, qué bueno que me hayan puesto esta frase. Qué desporpajo, qué vergüenza. Absolutamente, Gato. Le decía Gustavo Silvestre que le estaba haciendo la pregunta pertinente, por supuesto. Así le mintieron a la gente. Así mintieron siempre, cada día de su vida. El mentiroso serial que es Mauricio Macri y todos los que le han acompañado fundamentalmente los medios de comunicación. ¿Recordamos otra de las promesas? ¿Cambiarías esta forma en que cualquier obrero que gane un sueldo mediano ya tiene que pagar impuestos a las ganancias o eso no se puede cambiar ya nunca más? No, lo vamos a cambiar el primer día. Porque eso debiene de la estafa, Mario, que es la inflación. Que es el impuesto más perverso que puede cobrar un gobierno a su gente. No, la inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuestos a las ganancias para los trabajadores. Es buena la comparación porque ahora va a ser distinto. Uno puede poner las manos en el fuego de la convicción que tienen para llevar a cabo esto. Y también el cálculo da positivo. Es decir, los trabajadores por fin, aquellos que ganan hasta 150 mil pesos no van a pagar ganancias. ¿Usted piensa que es generosidad? No. La medida es inteligente, es valiosa si han elegido el momento oportuno. La gente tiene que tener más dinero en el bolsillo para poderlo gastar. Que no venga después Cablevisión y se lo robe, como a lo mejor tenemos tiempo de comentar hacia el final. Porque están facturando de la misma manera. Pero va a haber más dinero en el bolsillo de la gente. Va a haber más consumo. Si hay más consumo hay más trabajo. Si hay más trabajo hay más recaudación. Es tan sencillo el círculo que empieza con eso. Me parece una muy buena medida. Como también es una tristeza la reacción del campo enloquecida frente a lo que han sido los dichos del presidente tratando de pensar en que o gobierna para una elite o gobierna para la gente. O gobierna para los que quieren comprarse cuatro Hilux si no les alcanza con una. O gobierna para los que quieren tener un pedazo de pan en la mesa. De eso se trata. Hay dos formas de solucionarlo. Que lo resuelvan los que producen y exportan o que lo resuelva el Estado. El Estado solo tiene dos canales para resolver. Las retenciones que en este momento están acotadas. O sea nosotros podríamos llevar las retenciones del trigo y del maíz al 15% a subir tres puntos. O los cupos. Decir esto no se exporta. Son decisiones que el Estado puede tomar. Esto es lo que el presidente dijo y es muy importante porque lo dijo después de lo que señaló Cecilia Todesca. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de eso. Ahora va el presidente sabiendo cómo había reaccionado el campo. Y lo dice. Lo dice con énfasis. Dispuesto a cumplirlo. Entonces naturalmente le han salido al cruce de todas las maneras posibles. Escuche a esta señora Chetoni de la Federación Agraria. Incrementar las retenciones o cerrar la exportación. Primero es parcer del ingreso de divisas. Y segundo no tiene el efecto que se busca en el precio final. Porque el maíz, para que tenga una incidencia del 10% de descuento en el precio final, tiene que caer a la mitad en el precio del barroy. Con lo cual, si fuese eso, sí estaría preparando la deserción de los productores para el próximo año producir maíz. Porque, sinceramente, quedan totalmente fuera de posibilidades de tener algún tipo de rentabilidad. Esto es lo que dicen. Y uno, si no está informado, podría llegar a creerles. Miren lo que fue esta pequeña entrevista de Lautaro Maizlin con un productor en uno de los momentos cruciales de la discusión con el campo. En estos años, claro. ¿Usted también considera que tiene cuestiones ideológicas? El fondo de la cuestión es ideológico. El fondo de la cuestión es ideológico, ustedes lo saben. Es un tema ideológico. ¿Usted es productor de soja? Pequeño productor. Muy pequeño productor. ¿Y no se ve beneficiado con la segmentación? Sí. Con la segmentación, quizás, en mi caso particular, sí. El porcentaje es menor a lo que estaba pagando. Exactamente, el porcentaje es menor. ¿Se da cuenta? Sí es ideológico. Sí juegan políticamente y sí hacen mucho daño. Porque la realidad para los pequeños productores es que tienen una asistencia muy especial, muy importante. Él lo tuvo que reconocer ante la muy buena pregunta de Lautaro. Esto es lo que vale también en el terreno de las discusiones periodísticas y políticas. La calidad de información que se tiene. Ese hombre estaba hablando pestes de lo que estaba sucediendo. Y bastó una pregunta para que se derrumbara su argumentación. Y tuvo que reconocer, admitir, sí, le va bien. A todos les va bien. Dice, en mi caso personal, sí, en el de todos. Debía ser honesto en ese sentido. Pero sigamos con la pelea. La pelea tiene que ver con los dueños de los campos, con los grandes latifundios. Pero también tiene que ver con los medios de comunicación, socios. La nación es socia de los capangas del campo. Clarín también es socio. Por eso la nación titula de esta manera. Fuerte rechazo del campo. Es un rechazo a lo del campo a la amenaza. El que amenaza es el presidente. El presidente tiene que tomar decisiones y anuncia que es una cosa o la otra. Porque él tiene que trabajar para los sectores medios y los más vulnerables. No para esta élite a la que representa vergonzosa, bochornosamente, el diario La Nación. Mire el comunicado de la mesa de enlace. Presta la atención cuando tenga la posibilidad. Porque lo que están diciendo allí es que esto va en contra de todo lo que le servirá al país. Es al revés. Si le sirve a la gente, le sirve al país. Y la gente es usted. Escúchelo, Pedro Peretti. Acá el problema son los grandes productores agropecuarios que están emblocando a los pequeños productores agropecuarios para que le defiendan los intereses a los grandes productores agropecuarios. No sé si se entiende. Sí, sí, claro que se entiende. A mí me parece que no hay ningún motivo para que se le decrete un paro a este gobierno en plena etapa de negociación. Y segundo, me parece muy importante que el presidente trate de desbloquear los precios internacionales de los nacionales para no importar inflación, pero siempre, siempre lo tiene que hacer segmentando. Bueno, esa segmentación está, se podrá mejorar en todo caso. Tengo mucho respeto por Pedro Peretti, que es un conocedor y un hombre del riñón de la historia de la Federación Agraria. Sus libros, uno de esos, lo he recibido recientemente y pronto lo empiezo a leer. Tiene que ver con eso que luchó el pequeño productor contra el gran latifundista. Esos que nacieron con la ley de enfiteusis que provocó en su momento la explicación de todo lo que se padece hoy. Aquello que podía ser una buena ley, darle por un tiempo o para siempre, por un pago mensual, el campo a las personas que se terminaron quedándolo, pero no se quedaron con 200 hectáreas, se quedaron con miles y miles de hectáreas. Siempre se van a victimizar los grandes ricos del campo. Siempre lo van a hacer. Por eso, Alberto Fernández, el presidente, aclara, yo no estoy contra el campo. En realidad, nadie está contra el campo. Estamos a favor del país y esto lo incluye el campo. No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables. Porque cuando el maíz sube, el efecto de la suba del maíz, vos me vas a decir, pero no comemos nosotros tanto, no comemos algún choclo. Pero los pollos, la producción de huevos, la producción de cerdo, la producción de carne que se termina en un feedlock, necesita del maíz. Y si el maíz sube, sube el precio de la carne. Y si a ese precio que sube de la carne se le suma que vino China con una fuerza enorme a buscar carne de Argentina, bueno, entonces tenemos un problemón. El campo, lamentablemente, no da el trabajo ni por asomo que dan las industrias. ¿Sabe cuánto aumentó con todos los años que Macri les dio de no retenciones o de baja de esas retenciones? ¿Cuánto trabajo dio el campo? Puede decirse cero. Empezaron con 184.000 y terminaron con 184.000. Estamos hablando de la soja, del maíz, de ese tipo de cultivos. Eran 184.000, siguieron 184.000. Con algo peor, durante la pandemia, durante este año, cayeron 7.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué? Si era un trabajo esencial. Y se les iba muy bien. Y se llenaban de dinero. ¿Por qué perdieron 7.000 puestos de trabajo? Entonces, esta es una gran dificultad para armar una sociedad viable donde haya un poco más de justicia. Y ahora mire estas placas que nos preparó la doctora Julia Estrada, a la que vamos a escuchar a continuación. El maíz, la variación de febrero del 2020 a febrero del 2021 fue el 99%. No le fue mal. El salario aumentó un 35%, podría uno decir nada más frente a ese número. Sigamos con las placas. Aquí tenemos lo que son los últimos 6 años. En promedio, la tonelada de maíz costaba 150 dólares y con distintos tipos de retenciones. ¿Por qué ahora solo es viable producir a 224 dólares la tonelada? Esto es lo inadmisible en la pelea que ellos llevan adelante. Las retenciones no afectan a los productores y benefician al consumidor. Los productores de hasta 400 hectáreas reciben compensación económica. En noviembre se pagaron por este concepto 11.000 millones de pesos. Y la última placa. Las retenciones no afectan a los productores y benefician al consumidor. Seguimos con eso. Desacople de precios. Permiten diferenciar el precio internacional del valor de la comida en lo local. Y permitiría un fideicomiso, un precio sostén, para que el precio de los productores se mantenga estable. ¿Cómo es posible que si funcionó el negocio de la producción de maíz para todos estos productores que viven de la producción de maíz, y está muy bien que así sea, durante la última etapa del gobierno de Cristina, durante Macri y hasta, diría, tres cuartas partes de la pandemia, ahora ya no funcione con los valores anteriores. Es decir, no tiene lógica el hecho de que ahora pierdan plata como están planteando. En todo caso, están disputando quedarse con ese precio internacional que sube, pero a costa de nosotros que lo tendríamos que pagar más caro. Algunos dicen, solamente en la Argentina, siempre mienten con los impuestos. Ponen a la Argentina como el país donde se paga mayor cantidad de impuestos, es absolutamente una mentira. Pero entre otras cosas, dicen también que aquí la regulación los mata, como si en ninguna otra parte la hubiera. En este sentido es muy bueno, de un informe que pasamos hoy en el diario, tomar lo que Iván Zagrosky leyó haciendo una pequeña recorrida por el mundo. En Australia está prohibido exportar una determinada raza de ovejas, trigo a granel, cebada a granel y arroz. En Bolivia está prohibido exportar determinados tipos de madera, camisas de algodón, azúcares y artículos de confitería, pollo, carne, trigo, arroz, maíz y aceites comestibles. Estamos hablando de información del 2018. Está prohibido exportar café, soja, azúcar, entre otros. En Canadá está prohibido exportar manteca de cacahuate, troncos y algunas maderas y algunos productos que contienen azúcar. Veamos este tuit de Ricardo Bursaile que fue ministro, lo cual siempre me parecerá mentira. No porque no tengas condiciones, sino por lo que representa. Ricardo Bursaile, presidente, usted amenaza a los productores con subas de retenciones y cupos para desacoplar precios. ¿Acaso ignora que eso está vigente con el desdoblamiento cambiario? ¿Puede usted decir qué incidencia tiene la soja en la canasta de alimentos? Mire, Bursaile está muy bien en lo que dice. Es para decirle y llamarlo por teléfono. Ricardo, es magnífico lo que decís. Para Bursaile, que tiene 20.000 hectáreas de campo. Para los amigos de Bursaile. El vecino tiene 20.000, el otro 10.000, el otro 15.000. Para la gente de la sociedad rural. Es impecable lo que dice ese hombre. Para su elite. Pero no nos sirve a nosotros. No sirve para los sectores medios. No sirve para los vulnerables. No sirve para los millones de personas que tienen que comer gracias al Estado. No sirve para recuperar salario. No sirve para dar trabajo. Y no sirve para poner un pedazo de pan fresco. Y no como el que en otros canales promocionaban en su momento. Durante el macrismo, lo bueno que era el pan duro. Que lo mojaban y lo ponían en el horno y salía fantástico. ¿Se acuerda de eso? Eso es eso. Esta gente que ahora está con sus diarios y con sus títulos lanzados con los dientes bien afilados contra el gobierno. Que es usted. Nunca lo pierda de vista. Está bien lo que dice Bursaile. Hay que acostumbrarse a escucharlo. A mí me parece magnífico que Bursaile defienda sus 20.000 hectáreas, sus riquezas, sus millones. Pero del otro lado, el gobierno tiene que pensar si gobierna para Bursaile y sus tuits o gobierna para la gente y su pedazo de pan. También de eso se trata. Mire, Alfredo de Ángeles, que es un conocido hombre del campo, además está lo ideológico. Él criticaba las retenciones cuando las ponía el otro gobierno. Pero cuando las puso Macri, porque el Fondo Monetario le dijo basta de esta tontería, hay que poner retenciones. Ahí argumentaba a favor de las mismas. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos. No solamente el campo. Muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir. Para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de interés. Así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir. Se va a resentir la Argentina. No. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo. Van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que el campo no tolera. La verdad que esto va a resentir la producción. Lo único que van a sacar es resentir la producción. Va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir. Se va a resentir la Argentina. No. Esa es la calidad de la discusión. Con el sigo mismo. Pero también nos sirve para entender nosotros. Qué es lo que tenemos en litigio. Cuando hablamos de estos temas. Bueno, en tantos. En todos los asuntos. Juegan así de anti. Siempre llevados por lo ideológico. Porque no soportan un gobierno elegido por el pueblo. Porque no toleran la democracia. Por eso han ido contra la vacuna. Contra la cuarentena. Contra todo. Lo dice bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof. Hay que ser mezquino. Por decir lo mismo. Para militar contra la vacuna. Que es lo que nos va a permitir salir de la enfermedad. Pero lo mismo hicieron durante todo el año pasado. Los diarios matristas. Los periodistas matristas. Que se pasaron el año diciendo no hay clases. Que se instalaron que no había clases en la provincia. Y en el país. Con tal de hacer un show con una sombrilla en un patio. Se instalaron que no había clases. Y ofende, ofende a todos los que trabajaron. Y se sacrificaron para que sí las hubiera. Con todas las dificultades del caso. Porque nadie puede decir que fue un año ni fácil ni normal. La señora Luisa Leguizamón es auxiliar y casera en el Mariano Acosta. Y hoy estuvo hablando de todos estos temas con nuestro compañero Mauricio Polchi. Las aulas que no tienen ventilación. Y hay algo fundamental. Que es la garantía de la higiene. Eso no va a ser posible. Por el faltante personal que tenemos. Que ha sido desde siempre. Pero bueno. Hoy con todas las medidas de seguridad extremas que hay que tomar. Eso es imposible. Todo por el mismo salario además. Obviamente. Los salarios por debajo de la línea de pobreza. Y vamos a seguir explotando a los trabajadores. Haciéndole cumplir funciones que no corresponden. A veces cansa y harta el hecho de que por Del Mar, que por las campañas, digamos, del macrismo, haya que decir las cosas no solo mil veces lo mismo, sino todo el tiempo estar como contrarrestando críticas, oposiciones absolutamente insostenibles y lamentables, ¿no? Nos quedaron acostumbrados en el macrismo al marketing como forma de gobierno. Es decir, a cáscaras vacías, pero con mucho anuncio, mucho aviso, mucho bombo. Entonces a veces lo que a mí me preocupa sobre todo es la confusión que esto genera. Pero el país parece sometido a la necesidad de superar sus pruebas, las negativas. Mire usted lo que está sucediendo con el colega Santiago O'Donnell. Lo llamó Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri. Se pusieron en contacto y Mariano le dijo, quiero hablar, contar todo lo de la familia y lo de mi hermano, qué es esto y lo otro, y lo pintó de negro. Bueno, así estaban las cosas y se sentaron a conversar horas y horas, días y días. Pero en algún momento algo no le gustó después de publicado el libro o cuando ya sabía que se iba a publicar. Por ejemplo, esta frase, leemos juntos. Mauricio ha hecho muchos negocios en forma oculta, sin aparecer abiertamente en el directorio, en la posición de accionista. Bueno, y pone algún ejemplo. Y termina diciendo, está por ejemplo en Mirgor, una empresa de aires acondicionados para autos que creció de manera desaforada, gracias al Market Hair porción de mercado que tenía Sebel, en la que metió a los Caputo. Mauricio era el dueño del negocio pero no figuraba. Es decir, estaba estafando a todo el mundo. Lo cuenta su hermano. Cuando su hermano se sienta alguna vez en la reunión familiar hacia fin de año y sabe que no puede saludarse con ese hermano y con el otro que está de acuerdo con Macri o al que Macri banca un poco más y se siente desolado en medio de la familia, se arrepiente. Dice, qué barbaridad, lo que hice porque estaba muy enojado. Estaba muy enojado porque se sentía estafado además, como la hermana de los Echeveres. Estaba estafado. Entonces habló con Santiago, buscó un periodista creíble, un excepcional periodista. Y el periodista le puso las condiciones. Mirá que hay un momento en el que cruzás el Rubicón. No hay manera de echar atrás. Alea jacta es. Es decir, la suerte está echada. Él dijo, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero miren ahora lo que está sucediendo. El libro sobre Mauricio Macri y un peligroso fallo contra la libertad de expresión. Una jueza determinó, Marta Gastaldi, que multará al periodista Santiago O'Donnell si no entrega antes del martes las grabaciones de Hermano. Hermano se llama El Libro, hecho por Santiago, con la palabra de Mariano O'Donnell. Esto es verdaderamente inadmisible. Hoy hablamos con Santiago O'Donnell. Tengo 18 horas y media de grabaciones de él y con eso hice un libro, ¿viste? No creo que tenga que dar muchas más explicaciones. Aunque, por supuesto, estoy más que dispuesto a darlas en la justicia y en cualquier lado. Porque actúe de una manera que yo estoy convencido de lo más ético y de lo más derecho, como he tratado de hacerlo siempre. Es el gran misterio y me parece que daría para otro gran libro, ¿no? O sea, ¿qué pasó, viste? ¿Qué pasó que de repente empezó a cambiar la cosa, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió? ¿Lo arrepintieron? ¿Se sumó al grupo? ¿Está peleando? O sea, ¿qué con alguno? O sea, ¿qué habrá pasado ahí? Está bien, Santiago. Pero estoy seguro que lo entendés a Mariano Macri. Se metió en un brete tremendo. A la que no se puede entender es a la jueza. Que Mariano Macri quiera borrar lo pasado, eso que ni Dios puede. Bueno, que lo intente, puede ser. El libro se está, vendió decenas de miles de ejemplares, pese a que no tuvo el mínimo apoyo de los medios dominantes porque no querían algo en lo que un hermano hablaba contra Mauricio Macri. Pero la jueza, esta señora Castaldi, no se puede entender demasiado. Es muy triste. A unos los persiguen y a otros los blindan, los protegen. En este sentido, este tuit de Martín Soria, hablando del law fair, me parece relevante, porque esto sí que es persecución. ¿Se imaginan un juez, dice Martín Soria, reunido con Alberto Fernández en la Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? Sería un escándalo, ¿no? Pero el juez Gustavo Hornos, uno de los bichos más peligrosos y más dañinos para la justicia de la Argentina, dice, volvamos ahí, el juez Gustavo Hornos, de Casación Penal, de la Sala Cuarta de Casación Penal, desgracia judicial, si las hay en la Argentina y las hay, visitó a Macri antes de procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, estuvo unas horas reunido con él, según la mesa de entrada de Casa Rosada, y después, al otro día, completamos, por favor, completamos la decisión. Quiero ver otra vez el tuit. Ahí está. Ratifican un procesamiento y embargo por 10 mil millones a Cristina Kirchner. Eso hizo Hornos. Escuchemos a Alberto Fernández hablando de la persecución judicial. Esas mecánicas de persecución violan los sistemas más modernos del derecho penal y son inadmisibles. Yo no las acepté nunca, no las acepto ahora, no las aceptaré el día que deje de ser presidente, porque creo en que el derecho penal es el sistema por el cual los ciudadanos le ponemos límites al Estado para perseguirnos. Así las cosas. Miro el reloj porque ya viene nuestro buque en ciña en instantes con Gustavo Silvestre y ya lo vi pasar por allí rumbo al estudio. Pero quiero cerrar con la estafa de Cablevisión. Quiero darle continuidad al tema porque robar a 4 millones de personas es un lujo que pocos se pueden dar en este mundo. Y eso es lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Escúchelo a Gustavo López. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. ¿En mi gobierno? No, es verdad eso, pero en este caso los privados no tienen que quedarse con el fruto de su trabajo. Ahí está el vicepresidente de NACOM. Nosotros somos inflexibles en esto. No hay negociaciones. Lo que hay son conversaciones para que se pongan a derecho. No son negociaciones. Ya algunas empresas grandes empezaron a devolver el dinero. Se allanaron a lo que la ley dice. Seguimos conversando con todos como tenemos que hacer por el tema de futuros aumentos. También les hemos comunicado que quien no cumpla con la resolución no va a poder aumentar. Y que además vamos a aplicar las multas y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Gracias a Julián Capasso en nuestra producción. El saludo para Anabella Sánchez que no está, pero está en todo lo que estamos haciendo aquí. Y a Federico Ferro por llevarme de la mano. Se viene Gustavo Silvestre. Nosotros lo invitamos para mañana a las 6 de la tarde en el diario. Hasta entonces, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 información, luchando diariamente contra la infodemia del periodismo de guerra en la Argentina. A partir de hoy tenemos nuevo horario de 20 a 21 y 30, comienza a surgir la nueva programación de C5N, 21 y 30 ya se suma Pablo Dugan con desafío 20-21, pero en una hora y media te prometo, como todas las noches, programón, con anticipos, con análisis profundo como lo hacemos siempre, contándote la justa en todos los temas y además esta noche con un análisis muy profundo de un tema que les prometí que no vamos a abandonar ni un día, el tema de la justicia, Comodoro Pro, como algunos jueces empiezan a blindar a Mauricio Macri, novedades que han ocurrido hoy y por supuesto, enseguidita, vamos a ir también con la agenda positiva. Mira, la semana pasada, te lo contamos, fue una semana muy buena para el gobierno con el tema vacuna, con la ratificación por parte del ministro de Economía que es una prerrogativa central del gobierno que los salarios le deberán ganar a la inflación este año.